En el bosque me encontré Un animal particular Con una mano así Y así a cuí, cuí, cuí Y así a cuá, cuá, cuá Y así a cuá, cuá, cuá En el bosque me encontré En el bosque me encontré Un animal particular Una y otra partícula Que le dieron así Que le dieron la otra así Que le dieron la otra así Y así a ti, ti, ti Y así a ti, ti, ti Y así a ta, ta, ta Y así a ta, ta, ta En el bosque me encontré Un animal particular Que le dieron la otra así La otra así Y así Y así a cuí, cuí, cuí Y así a cuí, cuí En el bosque me encontré En el bosque me encontré Un animal particular Que tenía la mano así La otra así Y pie así Y así a cuí, cuí Y así a cuí, cuí Y así a cuá, cuá En el bosque me encontré ¡Suscríbete al canal!